Bueno, Joel Amoroso, ¿qué balance haces de este último partido del torneo? ¿Y qué balance haces del campeonato que hizo Olimpo de Bahía Blanca? Bueno, del campeonato la verdad que no empezamos muy bien. De hecho, el primer semestre creo que no sacamos muchos puntos, vino Diego. Y la verdad que hicimos una gran campaña. De hecho, nos alcanzó para clasificar a la liguilla pre-sudamericana, que estábamos lejísimos en ese entonces. Y la verdad que este grupo nunca bajó los brazos y le siguió metiendo, laburando, que para llegar a este objetivo. Hoy era un partido durísimo, sabía que ellos venían a ganar para meterse en la liguilla pre-libertadores. Y sabemos que tienen un gran equipo. Por ahí, dos tiros de afuera del área lograron la ventaja y a nosotros se nos hizo cuesta arriba en el segundo tiempo. Así que, nada, pero balance final del campeonato muy bueno. Bueno, y en cuanto a vos, me imagino, te pudiste sacar la mufa. Primer gol con la camiseta de Olimpo. Sí, sí, la verdad que se me venía negando. Gracias a Dios, hoy me quedó ahí, ahí bajo el arco la metí. Y después me quedó otra que me la saca el arquero. Pero, nada, contento, contento por el presente del equipo. Estamos en un gran nivel y ahora se viene lo más lindo. Así que, a descansar, a estar con la familia y a pensar en lo que viene. Felicitaciones por el gol y por el buen final del campeonato. Muchísimas gracias. Dejame mandar un saludo a mi mujer y a mi hijo, que están acá mirando a mí y a mi familia de Menado Tuerto. Muchas gracias. Gracias a vos. Amoroso. Muy bien.